vamos a poner unas gotitas de aceite del dinero un poquitín de aceite exótico un poquito de aceite de fantasía y un poco de aceite de placer vamos a espolvorearla con los polvos la voy a bautizar y vuelvo ya he metido la muñequita dentro le vamos a colocar la mitad de las hierbas que he seleccionado para este trabajo y ni se los acabé de mencionar ok, toma nota algunas, no todas ok es manzanilla mandrágora, raíz de mandrágora white willow bark que va a servir para limpiarla angélica que va a servir para protegerla afoche del dinero afoche de alta magia este lo voy a volver a hacer y les voy a poner el video para que si gustan hacerlo lo puedan hacer y lo puedan usar en su beneficio pétalos de girasoles jazmines los aceites ya mencionados antes diamantina dorada y algunos cuarzos cuarzos para atraer clientela para suerte en este caso tengo pirita cuarzo ahumado tengo perlas un diamante jerquimón muy carísimo una esmeralda que es esta muy bonita jade todo esto nos llama a la fortuna el dinero tenemos coral y un láser de amatista y una punta grande de citrino maravillosas piedras ok entonces voy a acabar de rellenar esto para empezar a ponerle sus piedras encima y poder consagrar el trabajo aparte sobre la fotografía llamando al nombre del lugar y de la persona se va a exorcizar con una de las oraciones para exorcizar que vienen lo pueden buscar en el libro de la clavícula de salomón la oración para exorcizar que a ti mejor te parezca para exorcizar lugares la que mejor te parezca esa le acomodas a tu situación porque vienen varias oraciones un poco un tanto diferentes no es que todas le quedan a tal o cual el caso tener muchísimo cuidado al hacer estos tipos de exorcismos aunque si vas a exorcizar una cuchara tienes que tener muchísimo cuidado porque recuerda que uno de los puntos principales es el ayuno en la magia yo el día de hoy me levanté muy temprano a las 6 de la mañana ya con el pensamiento y la idea y el plan para este trabajo hablé con con mi cliente también y nos estuvimos armonizando un ratito en una plática muy muy amena y entonces el ayuno se levanta cuando se comienza ya a elaborar el trabajo en este caso yo creo que pasaron como unas será como unas 6 o 8 horas la verdad que si tenía un poquito de hambre pero no tanto porque pues estoy acostumbrada a hacer los ayunos cosa que casi nunca les comento porque esas son cosas muy personales de cada de cada brujo y hay y hay creanme que hay muchísimos brujos que nunca hacen ni ofrecen ningún ayuno para ningún trabajo y esto es bastante muy muy importante es muy importante porque así te 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 compactas con el trabajo con lo que estás haciendo con tu idea con el plan que hiciste para el trabajo aquí en el tope estoy poniendo no sé no me recuerdo como es en español el white willow bark no la verdad que no 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 se me fue de la mente se me fue eres muy protectora muy muy protectora es el árbol conocido como el árbol de la vida y de la muerte porque tanto sirve como para prosperar y alivianar personas situaciones lugares animales también sirve para todo lo contrario bueno creo que ya ya puse la suficiente miel la miel es para representar lo lo pegajosito lo dulce la alegría la prosperidad el dinero la suerte amores todas estas cosas positivas recuerden que la miel es pegajosa donde hay miel hay abejas y llegan y llegan y llegan más y son muy trabajadoras hacen por su vida de ellas de su futuro de sus larvitas de sus niñitas y sus niñitos larvitos y larvitas de abejitas o abejorros y se van quedando ahí y ya saben donde es su casa donde es su hogar entonces es lo que estoy representando aquí bueno estoy de a cucharaditas como el tacaño y la gente que llegue a este lugar le encuentre el sabor le encuentre el entusiasmo la alegría ese ese atractivo a este lugar que la gente comience a decir pero que hay aquí que nos gusta estar aquí nos gusta venir aquí nos sentimos a gusto aquí entonces en el exorcismo como les estaba diciendo hay que tener muchísimo cuidado con eso en el tercer video les explico por qué les explico por qué les explico por qué